hola soy víctor de premaratón.com en este vídeo traigo un pequeño truco para sacarle partido los relojes multideporte tanto de garmin el polar o uno de junto es más que un truco es una utilidad donde vamos a aprovechar que los relojes están pensados para triatlón y tienen un perfil donde puedes unir en una misma actividad diferentes deportes entonces esto está pensado para cuando se hace triatlón un duatlón pero la idea es que nos funcione cuando vamos al gimnasio y hacemos diferentes actividades cuando corremos en cinta un rato luego hacemos elíptica luego hacemos un poco de pesas entonces si hacemos esto de forma normal lo podemos registrar con algún perfil de de otros o de cardio que tienen los diferentes relojes tengo el perfil de fuerza uno de bici indoor elíptica podría registrar los cinta de forma individual pero al final lo que tendría es tanto en garmin con esto en su tono o en polar flow un montón de actividades de ese día entonces donde es difícil saber si ese día entra una hora y cuarto cuántas calorías he consumido al final entonces la idea es eso hacerlo con un perfil de multiactividad lo voy a explicar para esto y si al final lo que tendremos es una única actividad descompuesta en diferentes deportes una vez explicada la idea del vídeo voy a enseñar cómo se hace tanto en garmin polar como en junto en garmin no es tan sencillo porque en función del modelo aquí tengo un forer running un fénix se hace de forma distinta por ejemplo con los forer runner yo al iniciar cualquier perfil de actividad que vaya a hacer en el gimnasio por ejemplo voy a hacer un poco de bici indoor yo le daría iniciar la actividad y la forma de cambiar de deporte expulsando el botón ap entre la configuración y me da la opción de cambiar de deporte le iré a cambiar de deporte por ejemplo vamos a hacer después de la bici indoor un poco de cinta le diría cinta ya me cambiaría a las pantallas que tengo en cinta le seguiría contando la frecuencia cardíaca si luego quisiera hacer pesas simplemente vuelvo a darle al botón a cambiar de deporte y me iría al perfil que tenga de fuerza aquí lo tendría iniciaría el perfil es tan sencillo como eso una vez lo finalizaría vale y ya podría guardar la actividad o descartarla y tendría una actividad tal cual está con donde están todas unidas y yo podría ir viendo tanto general como cada deporte si ha hecho primero elíptica como las métricas y la gráfica de esa de esa actividad luego si he hecho cinta o si he hecho bicis las las gráficas y así tanto individualmente como en conjunto eso en los forerunner vale en los nuevos forerunner 945 en el 935 que pasa que en los fennish es distinto si yo pruebo inicio una cinta por ejemplo si le doy a la configuración no tengo la opción de cambiar de deporte entonces lo más sencillo es crear un acceso directo os voy a explicar primero cómo funciona vale iniciaría por ejemplo la cinta le iré a iniciar y yo tengo un acceso directo de cambiar deporte directamente manteniendo pulsado el botón back yo me lo mantengo pulsado y me aparece en la lista de deportes iría eléctrica y lo mismo incluso esto puedo hacerlo pausando yo puedo pausar y luego cambiar de máquina vale ir a vicindo lo tengo pausado iniciaría y todo esto de la misma forma lo voy a pausar y la cuestión es crear un acceso directo vale para eso vamos a descartar y para crear los accesos directos me tengo que ir a la configuración en sistema que donde un submenú de accesos directos vamos a la configuración vamos al final del todo que estará el submenú de sistema sistema en accesos directos teclas de acceso rápido aquí lo que voy a crear son o con una combinación o con la tecla que yo quiera manteniendo pulsado puedo elegir una función yo tengo mantén pulsado back me cambia deporte pero incluso puedo hacerlo con una combinación de teclas si quiero que cambiar de deporte con el back y el like estos dos vale lo elegiría cambiar de deporte y al pulsar estos dos cambiar deporte entonces el resumen con garmin acceso directo en los fenix y en los forest runner simplemente manteniendo el botón up en la configuración en los antiguos el fenix 3 hr y el 735 no tengo esta opción de cambiar de deporte tan fácil entonces tengo que crear un deporte nuevo un deporte de multiactividad ir a los perfiles de deporte bajaría hasta el final y me daría la opción de añadir uno nuevo elegiría multi deporte y ahí pondría los los deportes que suelo hacer en el gimnasio y esa es la forma o sea si sabéis más o menos lo que vais a hacer podrías utilizarlo la facilidad no la dan los nuevos modelos con polar por ejemplo es mucho más sencillo simplemente viene por defecto si vamos a los perfiles de deporte vale veremos que hay un perfil multi sport con este perfil puedo ir cambiando deporte fácilmente si no se aparece en el reloj porque probablemente tengáis más de 20 y éste lo elimine entonces ir a polar flow en perfiles de deporte eliminar alguno para que os quede menos de 20 cuando lo iniciemos nos aparecerá directamente el listado de los perfiles vamos a empezar con correr en cinta empezaría y yo cuando quiera cambiar aquí tendré todas las pantallas iguales cuando yo quiera cambiar deporte simplemente tengo pulsar el back esta carrera en cinta y me aparecerá la lista otra vez de deportes vamos a ciclo indoor por ejemplo el tiempo de transición me lo marca directamente nueve segundos y te estaría en cinta quiero cambiar de deporte otra vez al back vale muy sencillo y si quisiera parar simplemente lo mantengo pulsado así tendría una actividad en vez de las típicas de polar todo en diferentes actividades tendría una única actividad de multi sport donde yo podría ver el tanto global los tiempos en zona la gráfica calorías el tiempo como cada deporte que voy haciendo si esto primero elíptica si he hecho luego cinta o si he hecho spinning todos los gráficos y los tiempos en zonas de frecuencia entonces recordar con polar es tan sencillo como iniciar ese perfil multi sport vamos a los perfiles directamente y utilizaría el multi sport con junto es aún más sencillo el junto 5 el 9 varo y los antiguos spartan y los ambicon multi deportes son mucho más sencillo utilizarlo mucho más que garmin incluso casi más que en los por que es tan sencillo como utilizar el multi sport simplemente vamos a iniciar un deporte vamos a ejercicio cogemos cinta para correr por ejemplo le daremos a iniciar le haría iniciar y cuando quisiera cambiar simplemente tengo que mantener pulsar el botón de inicio el mismo donde puedo pausar y renaudar simplemente lo mantengo pulsado y ya entraríamos al multi deporte volvería a cambiar el tipo de deporte por ejemplo vamos a hacer bicicleta estática leer iniciar y ya estaría en bicicleta estática y lo mismo si quiero volver a cambiar mantengo pulsado el botón es un truco un poco chorra pero yo creo que es bastante útil sobre todo porque ahora tenemos una única actividad con todo lo que hemos hecho en el gimnasio y así que podremos controlar todas las pulsaciones medias las calorías y el tiempo global es una forma más sencilla de ahorrarte tener siete actividades distintas o grabarlo todo con el perfil básico de otros o de cardio de todas formas de tener los comentarios para cualquier duda y nada nos vemos en el siguiente